El punto número 2 Propuesta de aprobación de la cuenta general del ejercicio de 2014 ¿Alguna objeción, algún comentario, alguna excusa? Yo simplemente tenía el cerente Y eso estuvieron también Entonces, votos a favor Punto número 3 Propuesta de ratificación de la resolución de alcaldía Con la que se solicita subvención al Instituto de Policía Internacional Para la ejecución de la obra para dedicación y mejora del acceso Detendido a la rabosina Con CV782 Con un presupuesto estimado de 59.987,26 gramos El camino de la rabosina está degradado porque se han hecho varios ralys en años consecutivos No os pregunto a los caminos que son de titularidad municipal Apunta a la respuesta en acta de poner una garantía de la comunicación de los ralys Así que se pasa en la votación ¿Votos a favor de la subvención de la diputación? Punto número 4 Propuesta de conceptación del convenio marco de colaboración con varios municipios Para la recuperación y puesta en valor del histórico camino del país Es una documentación que no se que no disposen en posición Bueno, todos como oposición No se que se va y eso No, 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 no disposen de documentación No, 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 no Esto es prohibición Mientras se la voler en documentación sí Porque anemos a aprobar Que firmen conveni Que conveni Estarán en el bosque de poder Que anemos a votar Que voten entonces Esa es la voluntad de irnos Y no en el bosque de colaboración No tenemos nada No, claro O sea, pues tenemos algo que no sabemos exactamente Només femos dip Que no tendrá gasto No, no, no Eso es la documentación Eso es la marcha Que... Sí, yo puedo hacer esta marcha Sí, yo puedo hacer esta marcha Sí, yo puedo hacer Fugues de morro ¿No importa No, no Si la pregunta me va a este ¿Qué hemos tenido en la democracia? Bueno, para no trencar el orden del pleno Ahora el va a ser Agarra el fotocompe del tema ¿Correcte, Sina? Bien, pero lo ideal Es viarro abans Sí, aquí lo mismo Si da la mateixa Escribemos que tenéis el conveni d'ahir Y volámos lo que tenéis La democracia El conveni no está Ni esos papeles Ni esos papeles Bueno, eso es una fuya No, pero como ya no es la primera volta que pasa Que apleguem al plenari Y no tenemos la documentación Que el plenari parla Vamos, continúe dient Por favor, fiquem cuida Todos los nuestros papeles Evidentemente La universidad De donar una mentida La documentación Senza que yo la tenía que demanar Eso que es Muy bien Muy bien Y yo voy a hacer una reflexión A la vez de Dilo Sí Simplemente Estamos donando Importancia Que aquí del PEC Y que eso En cierta manera Dóna goya A una documentación Que va donar Una subdirectora De departamentos De estudios Al respecto De la etymologia De Massan Entonces yo Lo que he mirado Es que L'Ajuntament En cierta manera Fora un montón Coherent Porque nosotros Tenimos Una casa alta Musealizada Exposando Unos Unos Arguments De que En esa casa N'hi ha un llamo No sé cuánto De fe N'hi ha una serie D'argumentación Que vol justificar El topón De Tornamanzanes Cuando en realidad Trobe que Este tipo de cosas Con el camino del PEC El que donen És una solidesa A que El nostre municipi Era un canvi de base Entre el interior I la costa Entonces No sé Per què Encara Continua mantenint-se En la musealizació De la casa alta Tots els seus arguments I els follets informatius Estan basats En uns arguments I en unes hipòtesis Que són Totalment insostenibles Perquè no estan recolzades Sobre Ningú Rest Ecològic Ni el metal En fi En definitiva I jo estic totalment d'acord En que recolzo El primer del PEC Però també vull dir Bueno Per part de l'Ajuntament Una coherència Al respecte De la història Del nostre poble Que no és D'aquesta comptància En la musealizació De la casa alta No vaig entrar en ese tema En el tema de discutir Si és o no Si no No sé Que era un benefici No No m'he dit A mi que se crida corrent A tot el món O és o bueno O jo ho he dit un altre O vosaltres O som la torre de les massades Que vol dir Camí de descans En un viatge entre pobles O som torremanzanes Perquè n'hi havia un miamur En unes boles Dalt de la casa alta Això ho vull dir Troca que les dues coses A la netixa de cap No Això t'ha afectat a tu No A mi no m'ha afectat O sigui Simplement és que pensa I bueno Us repreguem en acte Que així ho he dit El paraquit i s'està emocionant I no fa mal A veure Així te fa mal a tu Així que no fa mal No Però no a mi No m'ha fet mal a mi A mi Pues calla Bona Pues Votem en un peste Vota la favor El camí Quatre a favor Extensions Tres Extensions La que tanto yo Como mis compañeros Hacemos a Torremanzanas Me comprometo Expresamente A venir tantas veces Como sea necesario Para atenderles Para escucharles Y para resolver Todos los problemas Una manera Que falle el fotógrafo Y para ver el fotógrafo Y para ver el fotógrafo Y para ver el fotógrafo ¡Vamos! Gracias por ver el video.